Este es un adelanto de nuestras nuevas historias en Testigo Directo. 15 muertos y 45 heridos dejó cazabomba en Villa Magdalena, en la ciudad de Neiva. Así se registró esta noticia hace 10 años, cuando las FARC preparaban un atentado contra un personaje político. Testigo Directo reconstruye esta tragedia mientras las víctimas de ese entonces exigen aún la reparación del Estado. Una jovencita aquí en este posto quedó con el palito todo destruido. Los cenitos todos reventados.